Un cumprimento a la cuarteta, ya todo el mundo lo reconoce, con usted, Black Black. Para los 10 del balde de los técnicos, para que toda esta gente hace su arribo a este cuadriátero, el primer pérmino, llega y viva. El primer pérmino, el primer pérmino, llega y viva. Y la cuarta, 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 la cuarta. Y con su rata, esta cuarteta, un pequeño suicida, con ustedes, y ya. ¡Suscríbete, un pequeño suicida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pinoccio! ¡Pinoccio! ¡Dale la mano, Pinoccio! ¡Dale la mano! ¡Dale! ¡Dale, Pinoccio! ¡Dale! 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 ¡Chíngatelo, barrio! 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 Vuelen aquí un festín la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venny Gush! ¡Venny Gush! ¡Venny Gush! ¡Gracias! 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 ¡Sinata! ¡egra! ¡Gracias! ¡Sinata! ¡Eterno! 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 ¡Gracias! 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 Ahora está añade ¡Gracias! 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 La gente, como nos dijeron, si nosotros me hubiéramos perdido, sería la palabra y nosotros me hubiéramos quitado la máscara. Pero como no es así, que se rape, los barrios se queden de la máscara y el otro también. ¡Máscara! 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 Y señores y señores, fuertes los aplausos para todos ustedes. Por eso concluimos esta función de Mucha Libre. Nos decimos adiós y hasta la próxima. Dios bendiga y los llueve con bien hasta sus hogares. Esta fue Mucha Libre para todos ustedes. ¡Máscara! 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 ¡Máscara!